Esto es eSpring, una marca líder mundial en tecnología de tratamiento de agua para el hogar. Una de las muchas innovaciones patentadas del sistema eSpring es su energía inalámbrica eCoupled, que alimenta ingeniosamente la lámpara ultravioleta del sistema sin contacto eléctrico directo. El agua de pozo e incluso el agua municipal tratada pueden albergar organismos vivos que podrían provocar enfermedades. El cartucho de filtro eSpring está diseñado para destruir esos organismos. Además de un filtro de bloque de carbón presionado patentado, el sistema eSpring usa la luz UV para destruir más del 99.99% de las bacterias y virus que se transportan por el agua y provocan enfermedades. La tecnología de energía inalámbrica eCoupled transmite electricidad de forma segura a través del aire, el agua y componentes plásticos para asegurar una máxima seguridad y confiabilidad de la lámpara. No hay conectores eléctricos expuestos. Y la lámpara UV dentro del cartucho está completamente sellada y aislada de la fuente de alimentación eléctrica. Echemos un vistazo dentro del sistema de tratamiento de agua eSpring para ver la energía inalámbrica eCoupled en funcionamiento. Demostraremos usando una unidad de prueba con una carcasa exterior transparente, un cartucho de filtro en vista transversal y un módulo del sistema electrónico de eSpring estándar. Este módulo contiene una bobina transmisora que envía energía eléctrica a la lámpara UV cuando fluye el agua. Dentro del cartucho de filtro está ubicada una bobina receptora de energía. Con fines demostrativos usaremos otra bobina receptora ubicada en esta luz esférica de plástico. Una bomba de aire emulará el flujo de agua. Cuando el agua comienza a fluir, la lámpara UV del sistema eSpring se ilumina al instante. Ya que la transmisión de energía eléctrica es inalámbrica, la esfera también se ilumina cuando se la sostiene por encima del sistema eSpring. Como puedes ver, la transmisión está concentrada y envía energía eléctrica únicamente donde se la necesita para iluminar la lámpara UV. La energía inalámbrica eCouple posibilita combinar las tecnologías UV y de bloque de carbón activado en un solo cartucho, haciéndolo duradero y fácil de reemplazar. El sistema de tratamiento de agua eSpring está a la vanguardia de la tecnología de agua limpia. El agua limpia, segura y con mejor sabor, está siempre al alcance de tu mano. La 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 de